A mediados de mes comienza la primera fase de la obra en el casino de campamento. El primer teniente de alcalde y delegado de urbanismo, Juan Manuel Ordóñez, y la teniente de alcalde, Mercedes Serrano, han visitado este viernes el inmueble junto a técnicos municipales y responsables de la empresa que acometerá la primera fase, INNATE. Mercedes Serrano explicó que desde el equipo de gobierno están respondiendo a las demandas de los ciudadanos al plantear una inversión que dividen en dos fases, con un coste total en torno al medio millón de euros. Se trata de adecuar este equipamiento y ponerlo para el uso y disfrute de los vecinos de esta barriada, así como para el movimiento asociativo de campamento. Durante la mañana de hoy nos encontramos visitando las obras de un equipamiento popular y emblemático de la barriada de campamento como es el antiguo casino. Respondiendo a las demandas de los ciudadanos desde el equipo de gobierno nos planteamos una inversión dividida en dos fases y que gira en torno al medio millón de euros para adecuar este equipamiento y ponerlo a disposición para el uso y disfrute de los vecinos de campamento y del mundo asociativo de esta barriada. Con ello, comenzar con estas obras, esperar su adecuación lo antes posible y que los vecinos y vecinas de la barriada y de todo el término del municipio puedan comenzar a disfrutarlo. Juan Manuel Ordóñez, por su parte, pidió disculpas a los vecinos por el retraso en el inicio de la obra, pero apuntó que no se debía ni al ayuntamiento ni a la adjudicataria. Explicó que se ha debido a un cable de Endesa que pasa por el local y también porque tanto el AMPA como la dirección del Colegio Santa Rita, anexo al casino, les pidió que se paralizara la obra mientras duraba el curso. La verdad, hay que pedir disculpas porque ha tenido un retraso, un retraso por cuenta ajena, que no ha tenido culpa ni el contratista ni el ayuntamiento. Es un cable de Endesa que pasa por mitad de lo que es el local, que afecta al colegio y, bueno, pues una petición de tanto de los padres y madres que conforman el AMPA como de la dirección del centro, pues se paralizó hasta que terminara el curso y ahora se han vuelto a reiniciar las obras con la demolición que conlleva esta primera fase y la consolidación de lo que es la estructura. Por tanto, vamos a continuar, empezarán a mitad del mes de agosto y esperemos que para septiembre pues tenga ya hecho lo que es el derribo antes del inicio del colegio y posteriormente, pues bueno, ya empezaremos con la fase de construcción de lo que es la estructura del local. Continuaremos luego y posteriormente con una segunda fase que también estaba dentro del plan de inversiones, que aproximadamente serán de unos 300.000 euros para consolidar ya todo lo que es el edificio, que será un edificio multiuso para todos los colectivos y asociaciones que pertenecen a la barriera de Campamento y Puente Mayor.